Música Allá va, allá va la morena que se va Allá va, allá va la morena que se va En la noche que se va, noche que luna llega Ella salió primero y yo me fui tras ella Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no dejará Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no dejará No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.